Amigos de Instagram, ya tenemos la casa protegida, entre comillas. Están los shutters, sin embargo, decidimos evacuar la casa. Estamos con nuestros hijos, cuatro niños, tres son muy pequeñitos. El mayor tiene 14 años, aún consideramos que está muy jovencito. Y preferimos evacuar porque estamos enfrentando con dos situaciones diferentes. Una, tenemos este dumpster gigantesco de 30 yardas que habíamos ya pedido que lo recogieran. Desde la semana pasada no han venido. He llamado todos los días y me dicen que simplemente no pueden garantizar que lo puedan recoger antes del huracán. Y adicionalmente, no sé si ustedes alcanzan a ver allí, en el techo. Hace unas semanas tuvimos un problema de abejas, una colmena de abejas. Tuvimos que llamar a uno de estos especialistas, rompieron el techo y justamente esta semana venían a arreglarlo. Nos dijeron que iban a venir el viernes, o sea mañana, pero no estamos seguros. Realmente preferimos irnos. Creo que hay momentos en la vida en los que tienes que tomar decisiones y hay que hacerlas de forma efectiva. Decidimos que con nuestros hijos, con nuestros cuatro niños, nos vamos a ir de aquí, de esta casa. La dejamos protegida, confiándola muchísimo a Dios y esperando que no pasen mayores. Que estos pronósticos estén equivocados de alguna manera, que se desvíe un poco el huracán Irma y que no vaya a ser tan devastador como se está esperando. Pero, como ustedes entenderán, soy un ser humano que, pues obviamente teme por la vida de mis hijos. Por mí sola, créanme que yo tengo la adrenalina arriba siempre y como reportera, como periodista, he cubierto las peores tragedias. He estado en huracanes, estuve en septiembre 11 cubriendo las Torres Gemelas. Y muchas otras historias en las que, inundaciones también, en las que yo he tenido que, de alguna manera, exponerme y sí, arriesgar la vida. Pero en este caso, tengo que ser muy cuidadosa y entender que mis hijos son primero y que tienen que estar a salvo. Gracias por sus oraciones. Sigan orando por Florida y por todas las áreas que están en esa trayectoria. Le doy gracias a Dios porque Puerto Rico sí sufrió devastación, pero no al punto que se esperaba. Que hubo una desviación y que esa isla se salvó de la catástrofe de grandes magnitudes que se esperaba. Sí, hay media isla sin electricidad y hay algunas personas fallecidas, lamentablemente, pero hubiese sido peor. Así que sigan orando por nosotros.